Los patinetes eléctricos se cobran una nueva víctima, esta vez fuera de las ciudades. Un hombre que circulaba en patinete eléctrico por una carretera cerca de la Rambla, Córdoba, ha fallecido tras chocar con un vehículo. La víctima, de 33 años, iba por la carretera a 386 a las 20,40 horas, en plena noche y en un tramo de bajada, y llevaba puesto el casco, aunque este no impidió su fallecimiento tras el impacto con un turismo, según han informado fuentes cercanas a la investigación. Se trata del primer accidente mortal con un patinete eléctrico en un tramo interurbano en España, además del primer siniestro con este tipo de vehículo que se registra en Andalucía con resultado de muerte y el tercero en España. Después, del de Sabadell, donde murió una mujer de 40 años que iba en patinete tras ser arrollada por un camión, y de esplugues de Llobregat, Barcelona, donde un patinete arrolló a una mujer de 90 años causándole la muerte. Se desconoce que llevó al conductor a ir con su patinete eléctrico por la carretera a 386 a las 20,40 horas, en plena noche y en un tramo de bajada. Según adelantó el Día de Córdoba, el conductor del patinete, que circulaba en sentido Santaella, colisionó contra un vehículo Volkswagen Polo. Supuestas imprudencias El alcalde, Alfonso Osuna, I.U., ha explicado que, durante la tarde, vecinos alertaron a la policía local de las supuestas imprudencias que estaría cometiendo un hombre que conducía un patinete eléctrico en el casco urbano. Según el medio local, cuando los agentes salieron en su busca, el ahora fallecido habría emprendido una huida por carretera en dirección a Santaella, aunque se desconoce en qué localidad residía. Testigos alertaron de que el conductor circulaba haciendo heces. El conductor del Volkswagen Polo, de hecho, ha declarado que vio una pequeña luz a lo lejos que tintineaba y se movía en zigzag. Cuando se aproximó, intentó esquivarlo pero el conductor del patinete colisionó por el lado izquierdo del vehículo y se empotró contra la luna delantera del turismo, lo que le causó la muerte en el acto. Los dos ocupantes del vehículo, o una pareja, fueron trasladados al cercano hospital de Montilla, donde recibieron asistencia médica. Patinetes en el limbo Las fuentes han informado de que el vehículo en el que viajaba el hombre fallecido en Córdoba es un patinete eléctrico, pero que dada su envergadura también se puede considerar como un modelo scooter. Concretamente, se trataba de un patinete eléctrico modelo Harley para dos plazas, capaz de alcanzar una velocidad de hasta 60 y 70 kilómetros por hora y que incorpora luces, cuadro de acero, horquilla delantera, discos de freno hidráulicos y tiene una autonomía de hasta 40 o 50 kilómetros. Este tipo de patinete está en una especie de limbo jurídico según las fuentes que han detallado que en la actualidad se está modificando la normativa para incluirlos y regular su uso en tráfico. ¡Suscríbete al canal!